Buenos días, calabazas, espantapájaros, watch, levántense, guabonas y guabones, ya llegamos aquí a la Home Goods y vamos a ver estas preciosuras que están de alcurnia, bueno, en los cutesy cutesy, que quiere decir que está todo súper hermoso, pipiris, nice, miren estas hermosuras, $29.99, uh, ya está el esqueleto se alcanzó, se cansó de esperar. Y se volvió esqueleto, ¿cómo la ven? Esos platos, miren qué hermosos, me parece que yo los tengo, nada más los grandes, los de ensalada no, a veces cuando los platos tienen diseño no me gusta comprar el de ensalada, porque si no tapa lo que es el dibujo del grande, oh my God, ya está el sombrero aquí, agarren su escoba, what? Y pónganse el sombrero y vamos a volar, what? Te destrampas, Lady Phoenix, ubícate en acá, si este, este sombrerito es para poner como sus chips, sus guacamole, no sé, su salsa, lo que sea, este $7.99 es el Yoda, que es súper cute, y este, me gusta desde que la vi, nada más que me da ñañaras la araña, no sé, y esta que dice, bruja y famosa, en vez de rica y famosa, what? Esta me gustó muchísimo, pero no quise pagar $20, dije, no, mejor no, mangos, mejor la dejo, pero si está ahí todavía, a lo mejor la vuelvo a encontrar y me la merco, claro que me la merco, tal vez la próxima vez. ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora me quiero dar una patada en la cola porque no agarré esta jarrita, como la ven, está superllealcura, super cute, a poco no, ya tengo algo parecido mas, esto casi le iría perfecto. Me encantó muchísimo cuando la agarré, pero si está ahí la próxima vez la agarro. Estos son como saleros, pimentero, estos, estaban a $12.99, другие bien en su cajita. Yo ando buscando los que son de la marca Johanna Parker, pero no los encuentro, pero a ver si sigo esperando, me voy a volver esqueleto, como ese que está ahí, no sé, y miren estos son diferentes, como que tiene ese estilo look de la persona esta que diseñadora de Johanna Parker, tiene ese look con la carita así medio macabra y super cute a la vez, y miren esta víbora, buuuu, esta me recordó a mi hijo que tiene víboras y le gustan mucho y se le iba a comprar, pero dice el último que ya tiene un montón, miren estas que es super cute, pues espero que les esté gustando estos videos, les voy a dejar música para que disfruten, besos y bendiciones y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!